¡Suscríbete al canal! Y yo, yo le mando un mensaje a la tarde y lo entrenamos hoy y me mando una foto que ya está en el gimnasio. ¡Uy, qué cagada! Y dije, pero ¿no querés entrenar de nuevo? Y si vino a entrenar doble turno, loco, por el primo. Así que nada. ¿Qué estás comiendo vos? ¿Cómo es tu dieta?